Hola, estamos en la Escuela Argentina de Modas. Vamos a hacer un recorrido por toda la escuela. Bueno, la idea es que compartamos justamente el carácter que tiene nuestra institución. La propuesta de la Escuela Argentina de Modas es realmente hacer productos que tengan diseño y un valor agregado en la lámina textil, trabajados con un montón de herramientas desde las artesanales hasta las más tecnológicas. La propuesta de la Escuela Argentina de Modas es que realmente todos los que estudien tengan una salida laboral, que no, es decir, estudiar, se puede estudiar de un libro, pero también se tiene que estudiar con las manos, tocando las telas, armando texturas. Estos diseños, la mayoría, están listos para colocar en vidriera y, bueno, es justamente lo que nos identifica. Poder educar al alumno desde el primer día que viene a la escuela como un profesional. Es decir, ser profesional significa practicar la profesión. Soy alumna de primer año de la Escuela Argentina de Modas. En este trabajo, en este proyecto que me tocó hacer, quise experimentar, probar distintas técnicas utilizando materiales por ahí más convencionales, que no sean telas. Me gustó la idea de probar con la cinta de papel. Fui viendo que también le podía dar pátinas y después con distintas técnicas que aprendí en la escuela, como el uso del pirograbador, aplicar tachas, arandelas, vi que quedaba interesante, que podía oscurecer. Me gustó también la idea de jugar con cuero y con telas que no son cuero, que sí lo parecen. Eligí la Concagua como tema y la cordillera de los Andes. Bueno, me inspiré en las diferentes texturas que tiene el Cerro Concagua y toda la cordillera. Utilicé cuero, en el cual lo trabajé de distintas maneras de acuerdo a la prenda. Por ejemplo, esta prenda la estampé con foil, que se hace en una máquina termoestampadora. El remate de esto es un sombrero que lo hice con vellón de oveja, que está filtrado a modo de los pueblos originarios. Y después también con la misma máquina termotransferible le apliqué foil. Todo lo vas a trabajar, vas a estar texturado. El tema que elegí fue de las huellas digitales, era un tema que teníamos que elegir que tenga que ver con nuestra identidad como argentinos. El sistema dactiloscópico es un invento que es argentino, entonces me pareció buena la idea. La textura está trabajada con maquinarias que tenemos acá en la facultad. Yo elegí hacerlo así porque tiene un poco que ver con el tema tecnológico y me pareció que era lo indicado y no hacerlo tan artesanal. Una vez más vamos a presentar el concurso Yo, el joven creador de modas, que con los alumnos de la Escuela Argentina de Modas hemos realizado todo un gran trabajo, fueron seis meses donde se les dio primero el tema que era marca país y ellos desarrollaron ahí los diseños. Fueron 802 trabajos primero, quedaron 200 después y después un comité curador eligió los 25 que se verán acá en la pasarela. Y bueno, de ahí elegiremos cuatro menciones de honor y un ganador que irá a París a representarnos internacionalmente. Y creo que bueno, es darles acá a los jóvenes talentos una pasarela para poderlos insertar en el mercado laboral. Y que eso es lo que intentó siempre y está haciendo siempre Van Argentina Fallon Week, donde se recibieron los chicos de primer año y de segundo año y donde mostramos realmente toda la creatividad y todo lo que con la marca país y con el diseño de autor argentino están logrando estos, como yo digo, jóvenes, nuevos talentos y futuros diseñadores argentinos. El primer premio, María Florencia Lobera. La Escuela Argentina de Moda es una escuela realmente impresionante de unos pibes tan creativos. Por eso realmente estoy orgulloso de lucir la ropa de estos chicos a los cuales no les digo absolutamente nada. Simplemente me hacen la ropa para mí sabiendo que tienen que hacer la cosa más chiflada que se les ocurra. Gracias a la formación que recibí en la escuela, me pude desarrollar como un profesional. Tuve la posibilidad de estar en dos concursos. Yo, el joven creador de modas, organizado por Héctor Vidal Rivas, donde la escuela participa. En la segunda ocasión tuve el agrado de ganarlo. El premio es un viaje a París. La Escuela Argentina de Modas me aportó mucho en cuanto al tratamiento de las telas, de la utilización de texturas y darle un valor agregado a una tela que puede ser simple. Bueno chicos, si van a empezar con esto, no se desmoralicen cuando las cosas no salen. Muchas pilas y le den para adelante. La herramienta más preciada para mí que la Escuela Argentina de Moda me pudo haber dejado, no solo es la visión artística que tengo hoy como diseñadora, sino también el que hoy por hoy me considero una diseñadora textil. Yo creo que eso es de las cosas más importantes y me abrió una carpeta de posibilidades el hecho de saber de que yo puedo crear mis textiles. Y toda esta visión desestructurada creo que jamás hubiera pasado por mi mente y creo que jamás va a pasar por la mente de alguien que no estudie en la Escuela Argentina de Moda. Hola, soy Mercedes Arabia, es mi stand en la Feria Puro Diseño. Yo soy ingresada de la Escuela Argentina de Modas y lo que estoy presentando en este espacio es mi colección Otoño-Invierno 2011 que consta de indumentaria en cuero mezclada con algunos tejidos naturales como sedas y también viene acompañada de la indumentaria con accesorios. Yo soy ingresada de la Escuela Argentina de Moda y estoy acá en la Feria Puro Diseño presentando mi colección de accesorios en resina. Cuando entré a la Escuela Argentina de Moda la verdad que me abrieron mucho la cabeza con el tema de la innovación, de buscar algo nuevo, no visto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!